El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te añora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El soy yo Amigos por tanto tiempo y al revés de otras historias Tú sabes lo que yo siento Si tu juventud adelante me acepta como un amigo Tú alguna vez en castigo me recibas como amante El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te añora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El que te quiere Él soy yo Él soy yo Él 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 Él